La iluminación es intelectual. 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 Ya, fuerte, cruzado, ok, ya, ya, llevamos hacia arriba, uno, dos, si, uno, dos, pinza arriba, sube, ya, ya, obligación, ¿sí? Vámonos, venga, uno, venga, uno, dos, tres, pica, uno a la derecha, tres, cabrón, sentadito, ok, sentadito, ok, cierres ahí, siérrese, eh, vámonos, ahí, vas a ver el paso, paso de vuelta, no, no, paso de vuelta, ya, 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 obligación, ya, ya, listo, barriga, levanta, ok, 30 segundos, ya, ya, vamos, papá, eh, uno, cuando lo hagas fallar, cuando lo hagas fallar, quiero cuatro, uno, dos, de la velocidad, ahora, cómo va, vamos, por ahí, eh, tres, pica, la barriga, vamos, ¡atorce, silencio, silencio! Ahí va,eter, vedá, vámonos, Subscribe,れ, deseos. Tranjem Robert, Tay, eh, se quita, ya, 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 Ya salimos. Una vez. Pica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando termines con la derecha, sin golpes, ¿eh? ¿Ve? 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 Uno, uno hacia abajo. Dos, uno, dos, pica. Abajo, pica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vete. Te vas al lado derecho. Y uno. Fuerte ya. Distancia. Ahí. Ahí. ¿Listo, papá? Pica en la barriga. Uno. Vivo con el camper, ¿eh? Dos. Paso ahí abajo. Venga. Dos. No me quede. Uno. Así. Juan, me gusta. Dos. Uno, dos. Pica. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vete. Vamos, pues. Ya. Pica. Y uno, dos. Eh. Bien. ¿Listo? Vamos, pues. Uno, dos. Paso ahí abajo. Venga, sí. Dos. Uno. Ya. Paso atrás. Pulsado. Paso. Dos. Dos. No pasa a los moche. Iya. Ha. Arrebatalo. Arrebatalo. Atrebatalo. Atrebatalo. Tres. Tres. Eh. Un. Uno. Uno. Arrebat. Bien. Eh. Ya pasó atrás o presos. Ya? Devantalo. Venga. Eh. 1 1 1 1 4 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 sale, vamo pues vamo sale, dale y allá ok marcha bien vamo allá eso, uno, dos uno, dos uno, dos vamo ya vamo si vamo esto como quiero hacer vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando hasta que tu quieras ok vale ya, tuve tu cuerpo fue el tres uno, dos, tres dos ya, ya ahí ahí uno, dos, tres cuerpo, cuerpo cerrado 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 y a ver sentadito ok uno, dos, tres ok eh 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 un dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos barriga y tres si uno, dos arriba ok uno, dos un uno, dos duro el pago sale aire vamos vamos eh eh cruzar 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 golpe 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 bien ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por fuera! ¡Por dentro! ¡No hay que suelte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Castíguelo! ¡Sentado! ¡Sóndelo a la mano! ¡Sóndelo! ¡Sóndelo nomás! ¡Buenos, Oscar! ¡Nice, buddy! ¡Ahí! ¡Sóndelo! ¡Eh! ¡Uno, dos! ¡Abajo! ¡Ahí está encima! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora tres! ¡Abajo! ¡Cuerpos! ¡Aquítala a la derecha! ¡Lleva la fuerza izquierda! ¡Departe el lugar! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Squén! ¡Ah! ¡Ele giro al cuerpo! ¡Mételo fuerte! ¡Ciérrese bien! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una vuelta! ¡Vámonos! ¡Ciérrese! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Squeá! ¡Ah! ¡Eso! Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro, no se va. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro, no se va. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. Vuelves al nivel de tu hombro, no se va, al nivel de tu hombro. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba, no quiero la guardia arriba. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba, no quiero la guardia arriba. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba desplaza. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba desplaza. La guardia arriba desplaza, no quiero la guardia arriba desplaza.